Todos ya han de saber el título de la conferencia que vamos a tratar, la charla que vamos a tratar el día de hoy. Lleva por título, el DJ versus la crisis, la crisis laboral. Y para dar inicio a esto, primeramente vamos a presentar al panel de invitados, que vamos de derecha a izquierda. Tenemos en primera instancia a DJ Mayela, que es conocida de nosotros DJ independiente, para que pedimos un aplauso, por favor. Aquí se queda con nosotros, representante de Pioneer DJ, y ella es Akira, para que le veamos. Tenemos aquí con nosotros, que en este momento, por causa de fuerza mayor, no se encuentra ahorita, pero en cualquier momento llega, ella es DJ Voltage, en su momento llegará. En cuarto lugar, tenemos aquí a un invitado de nosotros también, muy buen amigo, excelente DJ, que radica en Monterrey, quien es el señor Carlos Huerta, que le doy un aplauso, por favor. Tenemos otro compañero de, podríamos llamarle la vieja escuela, de una gran trayectoria, un amplio conocedor de diferentes géneros, desde los 70's a lo actual. Y bueno, excelente DJ, no podríamos decir nada menos de él, él es el señor Jaskin Retrodisco, Jaskin Retrodisco. Una personalidad que, bueno, no necesita de presentación alguna, es hoy en día uno de los DJs más prominentes de la República, y que actualmente tiene una de las carreras de mayor auge a nivel internacional. Por supuesto, nos referimos a señor Oscar Velázquez, Fragilor Zapao. Y no podemos menospreciar de ninguna manera también al siguiente compañero, que también, conocido por todos nosotros, y una gran trayectoria, sin duda, el señor Mauricio Ponce. Y bueno, si hablamos de trayectorias, no podemos tampoco dejar atrás, hacer mención de esta personalidad conocida por todos, el señor Pepe Vargas. Y bueno, que tenemos al lado...